Muy buenos días, mis queridos estudiantes del Colegio San Agustín de Iquitos. Vamos a empezar la sesión de este día que corresponde al sexto grado de primaria. Bueno, es una continuación de la clase pasada. Nosotros hemos hablado acerca del mapa telaraño, que es un organizador gráfico que nos ayuda a comprender mejor los textos, nos ayuda mejor a organizar nuestra información y para que sea más significativo en nosotros, para que tenga, digamos, en nosotros un aprendizaje a largo plazo. No solamente aprender para un momento, sino por mucho tiempo, ¿no? Recordar lo que uno se ha aprendido. Entonces, es muy importante los organizadores visuales. Muy bien, vamos a empezar. No sin antes saludarles y decirles que el que les habla es el profesor Yarrington Tuesta, profesor de comunicación del sexto grado. Vamos a continuar. Bien, tenemos ahí la continuación de lo que es el mapa telaraña. Ya lo mencionamos la clase pasada, la competencia que lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. La capacidad es obtener información del texto escrito. Y el propósito es identificar información explícita que se encuentra en un mapa telaraña. Aquí les presento un mapa telaraña, cuyo tema es culturas antiguas más importantes del mundo. Si te das cuenta, como ya mencionamos la clase pasada, hemos dicho que los mapas telaraña no utilizan ningún enlace, así como los mapas conceptuales, tampoco da alguna definición o algún concepto de alguna de las palabras que ahí mencionan. No, simplemente utiliza términos muy precisos en la que en nosotros ya se hace una idea, en un orden jerárquico. Entonces, es una de las características del mapa telaraña. Es un texto, pero vamos a llamarlo que es un texto discontinuo, porque utiliza gráficos, utiliza flechas, utiliza imágenes ilustrativas. Entonces, toda información que nos llega de esa manera, nosotros lo conocemos como texto discontinuo. Bueno, a diferencia de los continuos que solamente usan textos, así como los cuentos, las novelas, pero en este caso, la información que nos da aquí es precisa, con ilustraciones, colores, flechas, enlaces. Entonces, es un texto discontinuo. También, como un texto, hay ideas principales y hay ideas secundarias. Pero cuando tratamos acerca del mapa telaraña, cambiamos de término nada más. Ya cambiamos de término. En este caso, usamos los términos de categorías y subcategorías. Las categorías, pues, vinieran a ser lo que en el texto es ideas principales. Y las subcategorías vinieran a ser las ideas secundarias. En este caso, las categorías vendrían a ser las palabritas que están en colores, ¿verdad? Tenemos en el cuadrito colores. En este caso, América, Asia, África, Europa. Son los términos que son consideradas como categorías. Las subcategorías vinieran a ser todos los que derivan de ellas. En este caso, de América. ¿Quiénes están dentro de América? Esas culturas antiguas. Están los incas, los mayas y los aztecas. En Asia están Persia, Babilonia. En Europa están los griegos y los romanos. En África están los egipcios. Entonces, esas vinieran a ser las subcategorías. No se olviden, chicos, que es muy importante tener en cuenta las categorías y las subcategorías. Entonces, ¿qué es una subcategoría? Viene a ser lo que en un texto continuo, las ideas secundarias. Y las categorías vienen a ser lo que en un texto continuo vienen a ser las ideas principales. Entonces, ¿en qué yo puedo utilizar mi mapa telaraña? Lo puedo utilizar para reducir textos, para hacer mejor una exposición, para explicarlo mejor, para tener resumido todo. Una vez que, digamos, yo me identifico con un mapa telaraña. Voy a poner un ejemplo este, lo que tengo al frente. Esculturas antiguas más importantes del mundo. Yo podré explicar con mis propias palabras, incluso sin necesitar un mapa telaraña, porque ya tengo la estructura en mi mente, ¿verdad? Entonces, nos facilita la explicación, chicos, ¿ya? Tengamos en cuenta esto y, pues, nos identificamos con las temáticas de los mapas telarañas y nuestro aprendizaje va a ser a largo plazo. Bien, les puse aquí las partes de un mapa telaraña nuevamente, porque ya lo vimos en la clase pasada. ¿Ya? Porque en la ficha de hoy nos pide realizar un mapa telaraña con las partes de un mapa telaraña. Ustedes van a crear un mapa telaraña con este contenido teórico, ¿ya? Si quieren, pueden dibujar, si quieren, pueden poner imágenes, pero menos definiciones. Si te das cuenta, aquí tienes definiciones, ¿verdad? ¿Qué es el concepto principal? Va al centro de la telaraña. ¿Qué es la imagen? Puede acompañar al concepto principal. Eso no van a poner, solamente las palabras, ¿ya? Las palabras. Y le dan forma de una telaraña. Sencillo, chicos, ¿ya? Entonces, a trabajar, chicos, a descargar sus fichas. Muy bien, chicos. Hoy aprendimos acerca del mapa telaraña. Lo aprendimos a través de organizadores. Las dificultades que tuvimos, ya lo vamos a ver en las clases virtuales. O en el desarrollo de sus fichas, ¿no? Obviamente que nos sirve para la vida cotidiana porque nos va a ayudar a reducir la información y a tener mejor las definiciones, ¿no? A entender mejor también un texto. Muy bien, chicos. Que Dios les bendiga en este día. Descarguen sus fichas y a desarrollarlas y a presentarlas puntualmente. Gracias, chicos.